Y tras la gastronomía llega la meteorología, ya está con nosotros José Calvo de Meteo Sojuela. Hola José, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenido una tarde más, un jueves más, en el que, bueno, ha sido una semana en la que yo creo que la lluvia ha sido predominante, yo creo que ha habido precipitaciones, esa es mi sensación. No sé cómo ha sido la semana en el meteorológico, José. Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo. Estamos bajo la influencia de vientos del oeste, con las altas presiones retiradas en el Atlántico, y borrascas y frentes que van llegando de forma sucesiva a la península y a nuestra región. De hecho, te he traído en el primer vídeo que vamos a ver, que es una imagen desde la webcam, podemos ver esos cielos cargados de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Fíjate que es un vídeo nocturno que decía yo a los seguidores que parecía Mordor, con esas nubes asociadas a la humedad que aportan estos vientos del oeste-noroeste, esos estratos, y al amanecer se alternaban en la llegada de los frentes, nubosidad abundante, con precipitaciones, a veces en forma de chubascos, y conforme pasan esos frentes, los cielos se despejan, aparecen más claros, y lo que sí hemos podido ver debido a estos frentes y a estos chubascos, son dos cosas. La crecida del Ebro, el Ebro ha crecido mucho, sobre todo porque han subido mucho las temperaturas, y en la zona de la cabecera del Ebro ha habido mucha nieve y se ha deshelado, se ha deshecho, y eso ha influido en el cauce. Hemos tenido una crecida denominada ordinaria, no ha sido nada especial, de en torno a 500 metros cúbicos por segundo, son los que pasaban por Logroño, como podemos ver en estas imágenes tomadas desde el paseo del Ebro, en las crecidas que son muy grandes, que son extraordinarias, llegan a pasar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, por la zona de Logroño, y es cuando se producen esas inundaciones en todas las zonas adyacentes. Pero ya te digo que esta crecida ha sido dentro de lo que suele ser habitual, cuando hay procesos de deshielo y aumento de temperaturas, que es lo que se ha producido con estos vientos del oeste. Y aparte de la crecida del Ebro, también hemos podido ver, en estos momentos que aparecían claros, pues como otros días que también hemos visto, arcoiris. Arcoiris como este que nos enseñaba Clara, desde la zona de Alfaro, fíjate que es casi un arcoiris perfecto. Recordamos que, ya dijimos en el programa pasado, que el color, la intensidad viene dada por el tamaño de las gotas. Cuanto más grandes son las gotas, el color es más intenso. Esta imagen es de Nájera, también decir que los colores, el color más exterior es el rojo, el más interior es el añil, el violeta, y cuando se ven arcoiris dobles, el color se invierte en el arcoiris de fuera. Esta imagen es de Javier, que es la última de arcoiris, desde los otros de Alfaro, que también se puede ver como estaban inundados. Arcoiris perfectos, arcoiris completos, pero creo que también nos traes nieblas, que tampoco nos hemos librado de las nieblas, también ha habido nieblas. No, ya sabéis que en el otoño y en el invierno, y en estas condiciones de humedad tan alta, incluso de un poquito de estabilidad, porque hay días que ha sido el tiempo más estable, hemos podido ver nieblas. Y voy a empezar con esta imagen de Lorenzo desde Azcaray, porque aparte de la niebla en el valle, tapando Azcaray, al fondo se pueden ver unos rasgos suplementarios de esos estratos en forma de ola, que se llaman fluctus, y que son debidos a diferente estabilidad en diferentes capas de aire. Por eso adoptan esa forma en forma de ola. Y aparte de esta imagen, pues cogía a Lorenzo, siempre dispuesto, con su dron, y nos ha traído estas imágenes tan bonitas, tan espectaculares. Me imagino que subiría a la ermita de Santa Bárbara, y allá lanzó el dron, viéndose o pudiendo ver esa niebla, que llegaba desde el valle, el valle del Ebro, se colaba por el río Oja, por el valle del río Oja, y nos dejaban este mar de nubes. Aquí en Logroño el tiempo estaba mucho más cubierto, más fresco, y sin embargo, en zonas de montaña, como suele ser habitual, vemos más el sol. Esta otra imagen, también muy bonita, es de Quela, desde la zona de Berceo, la misma situación, mar de nubes en el valle del Ebro, y conforme las poblaciones están más altas, pues son las zonas limítrofes con las zonas de niebla. También hemos podido ver más nieblas, esta imagen es de Carmelo, desde la zona de Cenzano. El monte que hay enfrente es el monte La Turce, y en el fondo, el mar de nubes del valle del Ebro. Y a mano izquierda se ve la silueta del castillo de Clavijo. La verdad es que es una imagen increíble, también podemos ver nubes medias en zonas más altas. Aquí tenemos otra imagen del amanecer, imagen de Juan, desde Nájera, también mar de nubes en el valle del Ebro, y algunas brumas nieblas en la zona de Nájera, y esta última, que es desde Jimileo, también, fíjate, esos estratos ahí acumulados, y los cielos cubiertos en capas más medias y altas. Imágenes como esta invitan a abrigarse, que, José, reflejan desde luego el puro invierno. No sé, me daba por frío, ¿no? Eso es lo que, desde luego, simulaban estas imágenes tan bonitas. Las de las nieblas, desde luego, son preciosas, y las del dron han sido espectaculares. Y ahora, José, si te parecen las previsiones para este fin de semana. ¿Qué tiempo va a hacer? Todavía nos queda antes de las previsiones, que lo vamos a ver ahora, algunas de atardeceres y amaneceres. Venga, vamos con ellas. Y, además, al final del todo, te voy a decir una cosa, que para poder ver estos días es muy interesante. Vale. Bueno, pues estos días, conforme entraban los frentes y pasaban, hemos podido también ver mucha nubosidad de tipo medio, de tipo alto, pues que siempre, además es una época muy dado a ella, nos deja imágenes de atardeceres y amaneceres teñidos por esa luz del sol, como este amanecer que cogía José Javier desde la zona de Cornago, o este, aunque pone atardeceres y amanecer, me decía Richard, en este caso desde Logroño, y son nubes, ya te digo, algunas bajas, medias, que se tiñen porque la luz del sol, al atardecer y al amanecer, tiene que recorrer más atmósfera y los colores de longitud de onda más corta se dispersan. Y nos llegan a nosotros los colores de longitud de onda más alta, que son los rosas, los rojos y los anaranjados. Fíjate en esta otra imagen tan curiosa navideña, esas nubes lenticulares, de las que hablamos el otro día, que son como platillos volantes, que se ven ahí en las montañas, y que después, al amanecer y al atardecer igualmente, se han teñido y han dado estas bonitas fotografías, como esta de María, desde la zona de Logroño, y esta otra también de Mónica, desde Baños. Ya te digo que son muy típicas del verano, perdón, del otoño, del otoño y del invierno. Y no me quiero despedir sin anunciaros que hay un fenómeno astronómico muy curioso, que ya se puede empezar a ver, que aquí Abel nos enviaba esta imagen desde Ojalá Castro, donde vemos la estrella de los Reyes Magos, y arriba dos puntitos, que son Júpiter y Saturno, que están en conjunción. Durante los próximos días se van a aproximar hasta en perspectiva casi parecer solo una estrella, una estrella muy brillante, son dos planetas, que se cree que fue la que guió en sus tiempos a los Reyes Magos, lo que es la estrella de Belén. El día mejor para verlo es el 21 de diciembre, que me parece que es el lunes, entre las seis y cuarto y las siete, hay que mirar hacia el suroeste, ya decía yo en redes sociales que si estás en Logroño hay que mirar hacia Moncalvillo, durará aproximadamente dos horas, pero aunque las previsiones meteorológicas no son muy buenas, así que si podéis, ya podéis en estos días que no hay tanta nubosidad intentar ver esa conjunción, porque la verdad es que ya te digo que es el fenómeno astronómico te diría que hasta del año, esa conjunción de Júpiter y Saturno. Pues gracias José, porque miraremos al cielo y tendremos en cuenta esa conjunción Júpiter y Saturno, que se unen para conformar esa estrella de Belén, esa estrella de los Reyes Magos, me parece maravilloso plan, y ahora sí, vamos con las previsiones para el fin de semana. Muy bien, pues al igual que otros fines de semana estamos ante unos días variables, algo revueltos, seguimos con las altas presiones algo retiradas y nos van a seguir llegando frentes atlánticos, sobre todo, y el más activo, el sábado. El domingo parece que el anticiclón quiere entrar un poquito en forma de cuña y tendremos un tiempo más tranquilo. También habrá que tener en cuenta estos días las nieblas, las nieblas que van a ser significativas el viernes, incluso pueden ser localmente persistentes, aguantando hasta el mediodía, pero también hay que tener en cuenta que el sol calienta poco, así que es posible que en zonas del valle duren prácticamente todo el día. En zonas altas el tiempo va a ser mejor, con más claros, con más sol, y las temperaturas pues van a ir en descenso. El sábado será el día que nos atraviese el frente, un frente activo que va a dejar precipitaciones prácticamente en toda la región y un descenso de temperaturas, va a ser el día más desapacible. Y tras el paso del tiempo y la entrada de esa cuña anticiclónica, nos quedaremos con un domingo de tiempo más tranquilo, entre nubes y claros, y con las temperaturas que se van a recuperar. Oye, José, quería preguntarte porque el lunes es día 21, no sé si ya entramos de verdad en el invierno de manera oficial. Así es, junto a la conjunción llega el invierno, despedimos el invierno astronómico, han hecho ya, IMED, el estudio de cómo ha sido el otoño, que parece que ha sido más cálido y seco en la península, y las previsiones del invierno que también parece que se van a comportar de forma más cálida y más seco, lo cual no quiere decir que tengamos días de frío, de más calor, pero en el conjunto parece que este invierno se va a comportar de forma más cálida y más seca. Vale, bueno, pues seguro que estaremos aquí para contarlo, José, en esas previsiones meteorológicas, le recordamos el lunes que entramos de manera oficial en el invierno, y ahora también vamos a recordar a los telespectadores cómo hacernos llegar esas fotos y esos vídeos maravillosos que luego retransmitimos aquí en Sintemagazin. Pues como siempre, agradecemos a los espectadores que nos envíen estas fotos, las podéis enviar a cualquier red social, en Meteos Ojuela, Twitter, Facebook, incluso por WhatsApp, podéis enviar estas imágenes que hoy, como estos últimos días, también van a ser muy variadas, nos falta la nieve, que nos gustaría siempre, pero tendremos que esperar. Y un avance, a lo mejor las Navidades, los días de Nochebuena y Nochevie... y mejor dicho, y Navidad, podemos ver la nieve en gotas bajas. Hola, muy bien. Bueno, pues así parecerá más navideño, ¿no? Si nos faltaba la nieve, parece que puede haber nieve que ha avanzado a José Calvo. José, si no te veo, que pases una feliz Navidad y traeremos aquí las mejores imágenes. Muy bien, pues felices fiestas a todos. Gracias. 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 Gracias.